Buenas tardes para todos. En primer lugar, muchas gracias por esta cobertura permanente y por el esfuerzo. Yo sé que por allí no es sencillo cubrir todos estos anuncios de los distintos candidatos que hoy estamos en campaña con vistas a las próximas elecciones y notamos justamente de este esfuerzo y de su compromiso permanente con la profesión. Así que un agradecimiento eterno para cada uno de ustedes. El presente anuncio viene a visibilizar un espacio que ya existe dentro de la municipalidad en el cual se vienen desarrollando diferentes actividades educativas propias y vinculadas también con otras instituciones del medio abocadas fundamentalmente a este tema. Y que nosotros creemos que es importante al anunciarlas reconocer de una manera esta importante tarea pero al mismo tiempo jerarquizarlo este espacio por la importancia que tiene la educación no solamente en el crecimiento individual sino en el crecimiento de una sociedad fundamentalmente que se transforma y que la transformación de esa realidad necesita indudablemente un acompañamiento fundamentalmente de anuncios que tengan que ver con la educación siempre pensando de que esa transformación de la realidad debe ser acompañada para que justamente la sociedad y cada uno de los individuos puedan crecer de una manera armónica, pacífica, justa e igualitaria. Por eso nuestro anuncio tiene que ver con la educación y es que crearemos el área de educación fortaleciendo y profundizando lo trabajado hasta el momento. Esta área será abordada desde tres ejes que aquí quienes integran el equipo de trabajo lo van a desarrollar en profundidad. Los tres ejes son la formación profesional y técnica, la educación permanente y la orientación técnico-pedagógica. En el primero de los ejes, la formación técnica y profesional tiene que ver fundamentalmente con un espacio reconocido y que ha certificado calidad como instituto de formación profesional que es nuestro DECOL. Nuestro departamento de capacitación y orientación laboral se va a ver fortalecido por propuestas de formación para jóvenes y adultos para la capacitación en oficio y otras que van a ser atendidas a través de las demandas de la comunidad y justamente de ese sector de los jóvenes y adultos. Siempre con el propósito de mejorar su empleabilidad. Se pondrá énfasis fundamentalmente, más allá de las capacitaciones que se vienen realizando a las mujeres, si vamos a utilizar la figura del relacionador como una manera de fortalecer este vínculo que tenemos con el sector privado en sus diferentes rubros con la originalidad de ver de qué manera nosotros podemos mejorar sustancialmente la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo. Lo vamos a hacer fundamentalmente relacionándonos con este sector privado seguramente al momento de anunciar nuestra política de empleabilidad con algunos beneficios. También lo vamos a hacer relacionándonos fuertemente con otras instituciones que vienen trabajando fundamentalmente en el emprendimiento y los microemprendimientos destinados a mujeres. Pero para ello también lo vamos a hacer dando el ejemplo desde el gobierno. Nuestro anuncio respecto al empleo y principalmente a la mujer va a tener que ver con una propuesta que vamos a hacer desde el gobierno municipal sin aumentar el personal, pero sí capacitándolo y dándole la posibilidad concreta de que la mujer pueda trabajar de acuerdo a los conocimientos obtenidos en esas capacitaciones relacionados fundamentalmente con un área sumamente importante de la municipalidad como es el área de viviendas. respecto a la educación permanente, en esto no puedo dejar de agradecer profundamente el compromiso y la dedicación de toda la comunidad educativa de la ciudad de Las Varillas y principalmente de los docentes y esto será porque seguramente gran parte de mi vida he crecido al lado de una maestra y eso indudablemente hace que aumente mi sensibilidad cada vez que tengo que referirme a cada una de ellas. Nosotros hemos participado activamente en la organización de seminarios y talleres no para capacitar al docente porque todos los docentes de nuestra ciudad están suficientemente capacitados, pero sí para fortalecerlos porque sabemos que los desafíos que se presentan a diario van cambiando a medida que también se va transformando y va cambiando esta realidad. Somos capaces de hacerlo y por eso les voy a pedir que me acompañen y estoy en condiciones de anunciar que la ciudad de Las Varillas va a ser sede desde un Congreso de Educación. Las Varillas va a continuar abriéndose a la región a través de la feria educativa como una manera de mostrar nuestro potencial educativo que no solamente es reconocido a nivel local sino también a nivel regional. Esto que tiene que ver no con una competencia en educación sino justamente con una unión. la posibilidad de que cada una de las escuelas, colegios o institutos que tengan para ofrecer estudios complementarios en el nivel superior universitario y no universitario reunidos en un mismo espacio físico puedan ofrecer no solamente a los alumnos que están a punto de egresar sino también a los docentes y a la ciudadanía en su conjunto todo el abanico de la oferta educativa amplia y rica que tenemos para ofrecer. Nosotros decimos que nuestros espacios son de escucha permanente por eso cuando hacía referencia al primer eje que tiene que ver con la formación profesional y la técnica los resultados de una de las encuestas han tenido que ver justamente con los espacios destinados a las capacitaciones tanto teóricos como prácticas. Es por eso que desde mi primer día de gestión voy a iniciar las gestiones ante los organismos que correspondan para que el DECOL tenga su propio edificio. Eso va a garantizar no solamente la comodidad sino un espacio de convivencia permanente donde se van a poder dictar no solamente los cursos de manera teórica y práctica sino donde también va a poder funcionar la administración para que ese espacio no solamente sea un espacio de convivencia entre profesores y alumnos sino también del que puedan participar quienes hoy integran el equipo profesional del DECOL. Así que habiendo hecho estos anuncios de una manera general quiero antes de cederle la palabra a quienes integran este equipo de trabajo voy a firmar nuestros vínculos con todos los organismos con los que hoy venimos trabajando en conjunto esto es Ministerio de Trabajo de la Nación Ministerio de Educación INTA, INTI para que juntos podamos ir anunciando implementando nuevas propuestas de formación profesional tecnicaturas o trayectos de perfeccionamiento. Y por supuesto que vamos a mantener lo que venimos haciendo hasta el momento que es de que todas aquellas personas que decidan continuar con sus estudios complementarios en el nivel superior, universitario o no puedan tener acceso previo a informes socioeconómicos a una beca que les permita no interromper sus estudios sino al contrario continuarlo. Esto lo vamos a hacer como lo venimos haciendo también con los alumnos que egresan del nivel primario y asumen el nivel medio siempre que la decisión no pase por el Ejecutivo Municipal sino que los futuros becarios sean los elegidos por el cuerpo directivo de los colegios de los cuales participan. Nosotros venimos desde la Municipalidad brindando un servicio de manera conjunta por convenio marco firmado con el Ministerio de Educación que tiene que ver con el servicio de orientación vocacional esto está orientado a los alumnos del último año del nivel medio y que tiene como finalidad ser una guía o una ayuda para que todos aquellos jóvenes hombres y mujeres que quieran continuar sus estudios una vez egresados del nivel medio este sea una jornada de trabajo que pueda ayudar a elegir la carrera de su futuro. Pero tenemos que entender también que si bien este servicio lo estamos logrando esto gracias a una comunicación y a una vinculación permanente con el Ministerio puede ser que en algún momento se interrumpa nosotros creemos que es sumamente importante que no lo debemos suspender y es por eso que también vamos a tener un equipo que reemplace este grupo de profesionales en el caso de que este servicio no pueda ser prestado por el grupo de profesionales que viaja anualmente desde Córdoba y llevarle la tranquilidad a los docentes de nivel medio que no lo vamos a interrumpir y lo vamos a prestar con personal propio. Así que este tipo de anuncios que se vienen llevando a cabo la idea es profundizarlos, fortaleciéndolos y dejarles la tranquilidad que si bien nos están prestando con personal propio ante una situación adversa lo vamos a seguir manteniendo justamente dada la importancia del servicio y atendiendo fundamentalmente a que es una demanda que viene de los docentes de ese nivel. Acá, por favor, recién hablaste de un nuevo edificio de la economía en un espacio físico. ¿Está contemplado el lugar donde se va a hacer? No, no está contemplado el lugar. Hay algunas posibilidades. De todas maneras, tengo que dejar bien claro y ustedes saben que los recursos que se necesitan para un edificio de esas características son elevados. Por eso nosotros decimos que vamos a iniciar desde el primer día la gestión. Pero tenemos que reconocer que si nosotros nos reconocemos como centro educativo valorizamos permanentemente el trabajo de este espacio educativo y somos de los que escuchamos para después dar soluciones hoy justamente una demanda del alumnado en general en las últimas encuestas que hemos realizado tienen que ver justamente con una mayor comodidad al momento de recibir las clases teóricas y prácticas. Nos vemos en la obligación de iniciar este tipo de gestiones porque creemos que este espacio va a seguir creciendo e indudablemente donde hoy estamos no es un lugar propio y donde hoy estamos el espacio físico no nos permite crecer.